Y si no es de Puebla, dicen, no es Chile en Nogada, ¿no? Por fin llegó la época de este manjar. Hoy, Marta Teresa Hornela, secretaria de Turismo de Puebla, presentó en Ciudad de México el inicio de su temporada del Chile en Nogada el platillo barroco por excelencia. ¿Qué tal?